El 2021 cierra con broche de oro gracias a la adjudicación de 132 procesos que contribuyen a la reactivación de la economía y el empleo. Los recursos comprometidos en estas obras ascienden a 1.8 billones de pesos. El IDU generó este año 10.882 empleos en las diferentes localidades de Bogotá, donde se adelantan las obras que permitirán seguir mejorando la infraestructura de la ciudad. Seguimos comprometidos con la reactivación económica. Desde el 24 de diciembre hasta el 26 de agosto de 2022 estarán cerradas dos zonas de espacio público en la avenida Guayacanes, la calle 4ª desde la avenida Carrera 89 hasta el 89D y la zona verde de la avenida Carrera 89 entre calles 6F y 10. También avanzamos con la avenida 68 alimentadora de la línea del metro. Hace unos días fue cerrada la calzada lenta en sentido norte-sur para adelantar las actividades de construcción. El tramo permanecerá cerrado ocho meses aproximadamente las 24 horas del día. América Latina. L shakyela unfaired exports. J charcoal.